... Buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Espero que mejor que yo, que yo estoy estupendo... ...pero ya saben que se lo vengo diciendo ya... ...doy el parte de mi afonía a diario... ...estoy mirando a mi primera invitada que la tengo aquí muy cerquita... ...un programa cargado, cargado de cositas... ...además, fíjense, hoy Día Mundial contra el Cáncer de Mama... ...yo tenía un lacito, lo que pasa es que esta cabeza que el señor me ha dado... ...se lo ha dejado en redacción... ...que ahora me lo van a bajar enseguida para que yo me lo coloque... ...y vamos a estar presentes porque... ...hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama... ...que además hemos estado en, bueno, lo han visto en el cebo que hemos... ...puesto en redes... ...eh... ...hemos estado con la Asociación Española contra el Cáncer... ...hablando con ellas en los talleres... ...bueno, no les voy a adelantar, ¿por qué? ...porque esto, como siempre, viene en nuestro sumario... ...como aquí somos muy eficaces... ...yo estoy así sobre la marcha, ustedes lo ven... ...me lo han colocado esta mañana, pero yo iba con otra ropa... ...al revés no te pongas, porque... ...en fin... ...vamos a ir comentándoles... ...todo lo que vamos a disfrutar esta tarde... ...yo me sigo colocando esto, ¿vale?... ...vamos a disfrutar de varias cosas... ...le decía, lo primero de todo... ...tengo aquí mi invitada, mi primera invitada... ...que además es una vieja amiga... ...los imperdibles a veces están vivos, lo saben ustedes de verdad... ...porque no quieren... ...se querrá cerrar ahora... ...primera invitada, ahora sí, ya si puedo hacerlo... ...me vengo para acá... ...primera invitada que tenemos con nosotros hoy... ...es Julia Ruiz, decía que es vieja amiga... ...porque ya estuvo con nosotros... ...el año pasado aquí... ...para hablarnos de la... ...sexta edición de TIFF Granada... ...hoy, la séptima... ...esto quiere decir, le decía hace un momentito... ...nos volvemos a ver, eso es bueno... ...porque eso es que estamos trabajando... ...que estamos haciendo proyectos... ...que estamos echando a andar esta ciudad... ...llenándola de cultura y de cosas tan bonitas... ...como la que están viendo en nuestro sumario... ...TIFF Granada... ...que ahora vamos a hablar de todos esos detalles... ...7, número mágico... ...luego, ¿quién viene por aquí? ...pues viene Francisco Hidalgo... ...que es el nuevo presidente... ...desde hace algunos meses... ...de Granadaun... ...ayer, creo que fue ayer... ...sí, se presentaba... ...el calendario de Granadaun... ...una de esas iniciativas... ...esas son imágenes de... ...el año pasado estuvimos con ellos... ...visitándolos, viéndolos... ...y venimos... ...a conocer un poquito más de cerca... ...en la tarde de hoy... ...Granadaun... ...y todas las iniciativas que están... ...llevando a cabo... ...y después, ¿dónde nos vamos?... ...pues nos vamos a ir a la calle... ...esta mañana... ...con mi compañero Javi Vaca... ...magnífico... ...nos hemos ido... ...hasta, fíjense... ...yo estoy ahí por doble... ...un día de estos... ...voy a hablar conmigo mismo... ...me apetece... ...esto, ni tan mal... ...eh... ...nos hemos ido hasta la Fuente de las Batallas... ...porque allí... ...nos han citado los medios... ...nosotros luego nos hemos quedado un poquito... ...hemos estado... ...hablando con... ...la gente de la Asociación... ...contra el Cáncer... ...española... ...en la Asociación Española contra el Cáncer... ...donde hemos estado... ...con ellas... ...conociendo mucho testimonio... ...yo ya le digo que... ...eh... ...bueno, ha sido una mañana dura... ...ha sido gratificante también... ...eh... ...no se lo pueden perder de verdad... ...son de las cositas que... ...que llegan bastante dentro... ...bueno, señores... ...¿qué le parece... ...comenzamos... ...o no comenzamos... ...el programa de hoy... ...cuando son... ...las seis... ...y seis minutos de la tarde... ...Capicúa... ...comienza Granada TV... ...edición número siete... ...o séptima edición... ...de TIF Granada... ...y yo la tengo aquí... ...de nuevo... ...mi compañero José Antonio de Arrabal... ...me lo voy a saludar... ...tá ya lo cuento... ...ya se lo cuento... ...eh... ...julia Ruiz... ...muy buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...¿cómo estamos? ...muy bien... ...aparrego, apísima... ...yo... ...mi lacito lo he llevado... ...toda la mañana... ...y se me ha quedado en casa... ...así que... ...cuando nos cambiamos de ropa... ...hay que... ...la rapidez que vivimos... ...se nos olvidan los... ...los pequeños detalles... ...que al final son importantes... ...pero bueno, ya saben... ...eh... ...hoy día contra el cáncer de mama... ...ahí hay que estar... ...apoyando y... ...y luchando... ...sí... ...hace falta... ...decía que mi compañero José Antonio de Arrabal... ...que lo tengo en realización hoy... ...eh... ...se acordaba de ti, Julia... ...ah, ¿sí? ...sí... ...de un año... ...tiene una memoria... ...y yo digo, ¿cómo lo haces? ...eso digo yo... ...yo no tengo ninguna... ...no sé lo que he desayunado... ...ni si he desayunado esta mañana... ...séptima edición... ...sí... ...de TIFF... ...séptima edición de TIFF... ...hemos llegado al 7... ...número mágico... ...qué bien... ...donde los haya... ...qué bien, yo creo que va a ser una buena edición... ...sí, segurísimo... ...sí, sí, sí... ...sí, la hemos preparado durante todo el año... ...con muchísima... ...ilusión... ...y mucho trabajo... ...sí... ...y además teníamos muchísimas ganas... ...porque los dos años anteriores... ...han sido complicados... ...la pandemia ha hecho estragos... ...sí, el... ...quinto tuvimos que suspenderlo... ...cuando lo estrenábamos... ...y el sexto... ...todavía había miedo... ...a salir un poco... ...entonces... ...bueno, el siete ya esperamos... ...disfrutarlo... ...hay que ver con qué naturalidad hablamos ahora... ...de una pandemia... ...sí... ...y yo creo que jamás... ...son como cosas del pasado... ...cosas de la película y los libros de historia... ...es como una serie de ciencia ficción... ...totalmente... ...que hace que la hemos vivido... ...y ya está, ha pasado... ...pero bueno, con nuestra cabeza... ...quería pasarlo pronto... ...pero la verdad que lo piensa y dice... ...qué barbaridad, ¿eh? ...haber vivido esto... ...no hace falta vivir más momentos históricos... ...no, no, no, yo ya con este tengo suficiente... ...ya para otra generación... ...ya que si venga... ...julia, hablamos la semana pasada... ...no, el año pasado... ...de TIF... ...pero para quien se incorpore ahora... ...para quien nos esté viendo hoy... ...vamos a repasar... ...vamos a contar de nuevo qué es TIF... ...bien, pues el TIF es un festival... ...que está dedicado al teatro... ...al arte escénica mejor... ...para los escolares... ...la infancia y la familia... ...durante, bueno... ...este año va a ocupar desde los finales de octubre... ...hasta el primero de diciembre... ...28 de octubre, el 3 de diciembre... ...el 3 de diciembre hay funciones... ...y hay unas funciones que son escolares... ...y hay otras funciones que hay dos fines de semana... ...que son familiares... ...aparte de esta parte de exhibición... ...el TIF cada vez va aumentando, ¿no?... ...va creciendo... ...se va extendiendo, así... ...y bueno, ya estaba el año pasado... ...lleva cinco ediciones... ...la jornada universitaria... ...porque creemos que es muy importante... ...la formación de docentes... ...creemos que está bien que se sensibilicen... ...con la arte escénica... ...que conozcan lo que son... ...que se acerquen, que vayan... ...hacemos talleres con ellos... ...para que cuando ellos estén trabajando... ...y ya estén en los colegios... ...lleven a su alumnado al teatro... ...creemos que es importante... ...que ellos conozcan lo que se está haciendo... ...porque las artes escénicas para la infancia... ...han avanzado muchísimo... ...se están haciendo espectáculos... ...que son auténticas maravillas... ...y la gente a veces lo asocia con... ...con un teatro para la infancia... ...de hace muchos años, ¿no?... ...y no tiene nada que ver... ...yo animo a todo el mundo porque... ...de verdad... ...en muchos casos... ...es mucho mejor que el teatro para adultos... ...se me están midiendo varias cuestiones a la cabeza... ...tú sabes que... ...yo en este momento que llego así... ...y me da igual la chuleta... ...yo mira... ...tú sin chuleta... ...directamente, ahí... ...hay que ver... ...en una sociedad donde casi, casi... ...que nos estamos enfriando... ...donde la empatía cuesta más verla... ...las cosas puras cuestan más verlas... ...pero... ...en torno a la comunicación... ...a la arte escénica... ...al cine, al teatro... ...sigue... ...tirando muchísimo... ...gustando muchísimo... ...la pureza... ...en el mundo de la comunicación... ...la radio... ...que deja volar la imaginación... ...que... ...que te hace ser partícipes, ¿no?... ...al menos en ese momento... ...y el teatro como puro... ...como cosas que ocurren... ...es que la arte escénica... ...tiene esa peculiaridad... ...que no tiene nada... ...se da igual... ...también es un acto social... ...o sea, cuando vas al teatro... ...saluda a la gente... ...cuando, ¿no?... ...que te encuentras allí... ...vas con tu familia... ...ese acto social también... ...es algo importante, ¿no?... ...porque... ...sale de tu casa... ...es un evento... ...es un evento... ...ya no solo lo que ocurre allí... ...que mueve emociones... ...y mueve cosas... ...que no mueven otras cosas... ...aparte porque es directo... ...y eso, eso hace mucho... ...aparte porque, porque... ...bueno, ya te digo que... ...hay espectáculos de una calidad... ...impresionante... ...y el momento social también es... ...es algo particular... ...combre el prepararte... ...el quedamos en la puerta del teatro... ...y nos vemos, el terminamos y nos vamos... ...a tomar una cervecita, ya está... ...a que sí, todo esto... ...son excusas maravillosas para compartir... ...sí, y luego... ...bueno, lo que nosotros nos dedicamos... ...está la parte escolar... ...que... ...la comunidad que va a escolar... ...o sea, van ellos con sus amigos... ...sus amigas, ¿no?... ...y eso es diferente a cuando van con la familia... ...cuando van con la familia... ...sucede algo muy curioso... ...que yo creo que los padres muchas veces no se imaginan... ...que es el vivir las emociones en familia... ...eso es otra cosa... ...tú cuando... ...no solo que te emociones tú... ...porque cuando vas con tu... ...hijo, con tu hija... ...estás con el rabío del ojo mirando, ¿no?... ...para ver qué cara pone... ...si le gusta, si no le gusta... ...y si se emociona, tú te emocionas el triple... ...o sea, eso que pasa ahí... ...es... ...es muy bonito... ...y además luego se queda eso en la memoria... ...sí se queda, claro... ...y esto es fundamental... ...eh... ...hablabas de la evolución del teatro infantil, ¿no?... ...para la infancia... ...te puedo corregir... ...me puedes corregir lo que quieras... ...te voy a corregir... ...porque seguramente... ...seguramente no... ...tú sabes mucho más que yo de este tema... ...y de muchas más cosas... ...mira... ...bueno, esto es... ...la gente de esta profesión... ...preferimos que hablen de nosotros como teatro para la infancia... ...me gusta... ...porque si yo digo teatro... ...danza infantil... ...tú que te imaginas... ...si yo te digo orquesta infantil... ...tú que te imaginas... ...de niños... ...compuesto por niños... ...y si yo te digo teatro infantil... ...compuesto por niños... ...ahí está... ...lo que nosotros hacemos no es teatro infantil... ...bien, me gusta... ...lo digo porque es importante para nosotros... ...en nuestra profesión... ...y muchas veces... ...la gente no sabe nombrarla, ¿no?... ...yo puedo... ...yo puedo... ...yo doy talleres... ...doy trabajo mucho con la escuela... ...yo puedo hacer teatro infantil... ...cuando lo hago con los niños y con las niñas... ...pero... ...pero lo que hace mi compañía... ...o lo que hace el festival... ...es teatro para la infancia... ...teatro para la infancia... ...pues me viene muy bien... ...porque nos corrige... ...y nos ayuda a tomar también otra visión... ...otra percepción... ...casualidades de la vida... ...el año que viene... ...se cumplen 100 años... ...de... ...la farsa para Guiñol... ...que es teatro para la infancia... ...también... ...de Federico García Lorca... ...bueno, aquella confabulación de genio maravillosa... ...con... ...con Falla... ...con Emenergil Dolan y demás... ...desde ese momento que además... ...cumplir 100 años al año que viene... ...hasta ahora... ...el teatro para la infancia... ...¿cómo ha evolucionado... ...y qué conserva? ...bueno, yo creo que... ...conservar, conservar... ...la capacidad de emocionar... ...la capacidad de asombrar... ...ese momento... ...mágico, ¿no?... ...como esta séptima edición... ...eso está ahí... ...eso siempre sucede... ...yo creo que... ...que es lo que ha mantenido al teatro... ...durante tanto tiempo... ...ahora, lo que ha evolucionado... ...creo que el sector nuestro se ha profesionalizado... ...y también... ...hemos dignificado este teatro... ...porque... ...yo cuando empecé... ...casi me daban el pésame... ...por hacer teatro para la infancia... ...sí... ...pero bueno... ...y tú y ahora... ...qué pena, ¿no?... ...y vas a dejar el teatro... ...y decías, no... ...es que me gusta hacer esto... ...ya lo hago por vocación... ...no porque no tenga otra cosa que hacer... ...o porque... ...me haya ido mal en otro tipo de teatro... ...lo hago porque me gusta... ...pero eso... ...durante mucho tiempo hay gente que no lo ha entendido... ...que se creen que es... ...una forma de teatro menor... ...y que te dedica a eso porque... ...bueno, porque ha fallado el otro... ...algo así, ¿no?... ...lo que ha pasado durante estos años... ...hay mucha gente... ...que ha empezado a conocer el teatro para la infancia... ...y se dedica al teatro para la infancia... ...de primeras por vocación... ...porque ve que es otra cosa... ...hemos... ...he ganado en dignidad... ...en dignificación de este trabajo... ...cuando... ...al principio cuando íbamos a actuar... ...ni siquiera... ...nos limpiaban los... ...no sé, los camerinos... ...porque era como el... ...esto del teatro para los niños, ¿no?... ...el teatro para los niños... ...sí, sí, sí... ...o no podía decir... ...es que necesito mover los focos... ...no, los focos... ...pero para los niños da igual, ¿no?... ...era como, bueno, da igual... ...si para los niños componer música... ...pas palmas y no sé, ¿qué más da?... ...claro, era como si... ...todos fueran... ...hacer juegos para ellos... ...cantar... ...eh... ...canciones de niños y... ...no, era otra cosa... ...ahora... ...realmente la profundidad que hay ahí... ...y los tipos de espectáculos son... ...bueno, yo... ...yo animo a la gente que se acerque... ...porque son otra cosa... ...yo quiero que así tenemos la oportunidad de... ...de ver un trocito... ...de ver algún fragmento de... ...bueno, de... ...de estos vídeos que nos habéis pasado también para disfrutar... ...estaba viendo... ...ese... ...que a mí me fascina también como ha evolucionado... ...el mundo de... ...no sé si llamarlo el guiñol... ...de las marionetas... ...de... ...¿podemos escucharlo un poquito?... ...sí, claro... ...y lo vemos, vamos a escucharlo... ...y lo vemos, vamos a escucharlo... ...es maravilloso... ...sí... ...es absolutamente maravilloso... ...cómo... ...eh... ...se humaniza tanto... ...la sensación que me da... ...es humana... ...sí... ...es de transmisión... ...no sé si me explico... ...los títeres... ...bueno, todo lo que son títeres y objetos... ...han evolucionado muchísimo... ...muchísimo... ...tanto para adultos... ...como para la infancia, ¿eh?... ...porque en un principio... ...yo recuerdo que nosotros... ...lo que eran títeres era cuando iba... ...a la plaza... ...de Rambla... ...a la plaza de Rambla... ...a ver los títeres de Cachiporra... ...en Corpo... ...a ver los títeres de Cachiporra... ...eso era lo que veías, ¿no?... ...ahora hay unos títeres de Cachiporra... ...maravillosos... ...yo me reconcilié con los títeres de Cachiporra... ...cuando empecé a ver títeres... ...de Cachiporra para adultos... ...que era una manipulación... ...que ha evolucionado ello... ...sino todo lo que va alrededor... ...de diferentes tipos de manipulación... ...este espectáculo, por ejemplo... ...tiene manipulación directa... ...como ve en el lobo este... ...y luego hay una manipulación... ...que es muy pequeñita... ...y que se retransmite... ...con vídeo... ...o sea, tú ves la manipulación en directo... ...y a la vez una pantalla... ...para que veas los detalles... ...de todo lo que se está haciendo, ¿no?... ...y además la música con... ...un poco electrónica también con el piano... ...y... ...sí, esta compañía... ...la Fauna es de Madrid... ...y ellos actúan escolar y familiar... ...en el Centro Lorca... ...lo hacen... ...y la verdad que yo estoy muy contenta... ...de que vengan porque es como una... ...es un teatro... ...una arte escénica más contemporánea, ¿no?... ...y es como... ...habla de tres investigadores que encuentran... ...el último lobo de Serrano Morena... ...que lo han envenenado... ...ah... ...entonces lo encuentran... ...y es todo lo que ocurre ahí, ¿no?... ...con ese lobo... ...y las enseñanzas... ...que hay detrás... ...la... ...eh... ...todas aquellas enseñanzas que encontramos... ...detrás del... ...el teatro para... ...para la infancia... ...ha cambiado también... ...¿se adapta a las nuevas... ...a los nuevos tiempos? ...o al final es lo mismo... ...no... ...con otras palabras... ...no, yo creo que... ...cada sociedad o cada... ...incluso varía en sociedades distintas... ...o sea, lo que tú hablas para la infancia... ...depende de lo que tú vivas... ...como creador... ...tú creas a partir de lo que tú vives, ¿no?... ...entonces... ...pues... ...últimamente ha habido muchos espectáculos... ...relacionados con la guerra... ...o... ...como quedarse sin casa, ¿no?... ...lo que es salir de tu país... ...o... ...y supongo que cada creador... ...depende de lo que... ...esta gente yo supongo que estará muy preocupada con... ...con lo que es la protección de los animales, ¿no?... ...o de... ...yo creo que a cada creador nos mueve una cosa... ...y nos mueve lo que... ...lo que realmente... ...lo que nos vivimos en la sociedad en la que estamos, ¿no?... ...y a partir de ahí creamos, ¿no?... ¡Qué maravilloso! Julia... ...dime... ...¿tú recuerdas la primera obra para la infancia que viste?... ...que vi... ...puf... ...o cambio la pregunta... ...la primera que recuerdas... ...como niña... ...como niña sí recuerdo... ...ya te digo, recuerdo ir a la Plaza de Virrambla... ...y... ...y recuerdo yo iba mucho al teatro... ...pero no para la infancia porque... ...en mi generación no nos llevaban al teatro... ...en el colegio, ni... ...no había... ...no había... ...yo no recuerdo... ...yo empecé a ir al teatro con mi madre... ...que le gustaba muchísimo... ...le gustaba muchísimo el teatro... ...ella hacía teatro en su pueblo... ...y cuando yo empecé a hacer el teatro me decía... ...Julia... ...no como profesión no, por favor... ...para ir a verlo sí, pero como profesión no... ...como profesión no, como hobby... ...yo te entiendo, me decía yo te entiendo... ...y decía madre esto es así, ¿no?... ...pero... ...recuerdo la primera vez que fui con ella... ...al Teatro Isabel la Católica... ...a verlo, ¿qué viste?... ...recuerdo muchísimo... ...recuerdo muchísimo... ...ver... ...ver... ...cinco horas con Mario... ...sí... ...la tengo aquí grabada... ...y... ...recuerdo a... ...a Nuria Esper... ...también cuando vino... ...que modificaron el teatro... ...también que era como... ...buah, ¿no?... ...impresión... ...claro, te impresionaba todo, ¿no?... ...recuerdo el Festival Internacional... ...que había aquí de teatro... ...pues yo empecé mucho a hacer teatro... ...eh... ...cuando... ...de jovencita, ¿no?... ...y cuando estaba estudiando... ...yo estudié Medicina aunque parezca... ...y... ...y entonces en esa época... ...eh... ...estaba el Festival Internacional... ...que iba a ciega a ver cosas... ...y... ...y era súper moderno, ¿no?... ...era... ...y también eso te estimulaba muchísimo, ¿no?... ...qué bien, oye... ...yo recuerdo... ...eh... ...yo tuve la fortuna... ...de tener un profesor... ...eh... ...apasionado del teatro... ...mhm... ...qué suerte... ...y todos los meses íbamos... ...al Teatro Alhambra o al Teatro Isabel la Católica... ...a ver una obra... ...yo creo que es una fortuna... ...porque es verdad... ...que si te gusta el teatro... ...te gusta más... ...y si no te gusta a lo mejor... ...la semillita... ...se siembra... ...¿ocurre lo mismo hoy día con los escolares?... ...claro... ...claro... ...yo creo que el... ...el crear cercanía... ...o sea que el teatro no sea un elemento extraño... ...sino... ...bueno, lo que tú dices... ...es algo que como ir al cine... ...pues vas al teatro... ...que no ocurre todavía así... ...hay gente que le apasiona... ...que le gusta... ...hay gente que empezó de chiquitito... ...y sigue yendo con sus amigos... ...o arrastra a sus amigos... ...para ir al teatro porque le gusta... ...y hay escuelas que llevan a la gente al teatro... ...que es fundamental... ...porque así... ...es la única manera de crear público... ...de que el público... ...sea un público más crítico... ...que sepa que va a ver... ...que se informe... ...y que sea cercano... ...yo creo que los teatros tienen un trabajo importante... ...y el teatro... ...lo voy a soltar aquí... ...el teatro Isabel la Católica debe tener una labor... ...más didáctica... ...a nivel... ...población... ...no... ...creo que... ...que quede el menú... ...que quede el menú... ...es cierto... ...y para eso estamos también... ...no para ser portavoz y ser... ...se ventana... ...es lo que pienso yo... ...soy de aquí... ...tengo muchísimo cariño a ese espacio... ...y si es verdad que... ...creo que... ...que... ...bueno... ...el tener una... ...una programación para jóvenes... ...o para... ...que sea constante... ...que la gente sepa que... ...los jueves hay... ...no... ...pero ahora mismo no hay nada así muy claro... ...entonces la gente... ...es muy difícil... ...crear público porque... ...porque no tiene nada... ...ninguna programación reglada... ...no... ...y creo que eso... ...eso favorece al público de la ciudad... ...ya que estamos tirando de la oreja... ...y aprovecho que estás aquí... ...que eres mujer de teatro... ...y te pregunto... ...a Granada le falta... ...le falta algún teatro... ...soy más conciso... ...le falta un gran espacio... ...escénico... ...para traer... ...y para ser epicentro... ...de esta zona de España... ...de... ...de algunos espectáculos... ...eh... ...mira... ...si los espacios que tiene ya... ...estuvieran llenos... ...no... ...que digas... ...buah... ...es que la gente... ...yo soy más... ...yo soy más hormiguita... ...es verdad... ...a mí me... ...creo que hay que hacer una labor... ...para llenar lo que hay... ...para crear público... ...y luego quizá hacer un espacio mayor... ...no... ...pero... ...estoy harta de ir por sitio... ...y ver espacios muy grandes... ...que muchas veces no están tan llenos... ...no... ...entonces... ...creo que la labor empieza desde otro punto... ...bajo mi punto de vista... ...¿y qué hace falta... ...para llenar los espacios que tenemos? ...pues lo que te digo... ...crear programación... ...crear... ...hay que crear público... ...hay que crear público... ...y para eso hay que pensar en el público... ...hay que poner... ...el público en el centro de... ...del pensamiento ¿no?... ...de cuando tú gestionas algo... ...hay que poner al público en el centro... ...y a partir de ahí gestionar... ...qué le hace falta ¿no?... ...y trabajar para ello... ...no... ...no trabajar para que se vea... ...o para que no... ...o para el día tal que... ...no... ...dejarse de... ...muchas veces... ...claro... ...queremos que las cosas... ...sean de un día para que... ...para que tenga mucha repercusión ¿no?... ...crear público es una cuestión de tiempo... ...y muchas veces la gente... ...no tiene tiempo... ...son labores más minuciosas... ...son labores... ...es como la educación... ...o la cultura... ...son labores de tiempo... ...no son... ...me gusta... ...me quedo con la frase ¿eh?... ...son labores de tiempo... ...me ha gustado... ...es verdad... ...es verdad... ...no... ...tú no puedes... ...crear una sociedad... ...con una educación... ...en un año ¿no?... ...imposible... ...pues eso... ...pues eso... ...tampoco puedes decir... ...pues en un año que ya venga todo el mundo al teatro... ...porque... ...claro... ...la gente gobierna cuatro años... ...y parece que no tiene tiempo... ...y entonces lo que quiere hacer es que en esos cuatro años... ...sea algo muy... ...¿no?... ...que se vea mucho... ...y las labores de tiempo... ...son otra cuestión... ...hombre... ...si hiciéramos los proyectos a largo tiempo... ...seguramente tendríamos mucha más consolidación... ...en muchas historias... ...por supuesto... ...por supuesto... ...pero para esto hace falta consenso... ...ahí estamos... ...ahí estamos... ...ya estamos entrando en otro... ...julia... ...que no nos tenemos que perder del TIFF... ...que si... ...tú imagínate que tenemos dos, tres días... ...para utilizar... ...para invertir, mejor dicho... ...en teatro... ...para la infancia... ...que no nos podemos perder... ...mira, hay dos fines de semana... ...que hay el primero... ...que es el 12... ...voy a mirarlo... ...aquí, ahora voy a... ...nada, esto es maravilloso... ...porque tenemos todo aquí... ...el 12 y el 13... ...de noviembre... ...es en el Centro Lorca... ...y está el espectáculo Lobo... ...que es el que hemos visto... ...y los viajes de Boa... ...que es circo... ...circo contemporáneo también... ...y es... ...también muy, muy bonito... ...bueno, yo qué voy a decir... ...yo... ...yo me dedico a la programación del festival... ...con lo cual... ...he ido a por muchas ferias... ...a ver lo mejor... ...para poder traerlo aquí... ...así que... ...que... ...yo... ...doy la cara por todo lo que traemos... ...a ti y tu hijos no te parecen feos... ...es imposible... ...pero ni a ti, ni a mí, ni a nadie... ...no, no son mis hijos... ...porque son de otros... ...pero... ...pero es verdad que... ...que hay muchísima programación... ...y es difícil... ...es difícil programar... ...por el tema económico... ...por el tema... ...por las propias compañías... ...por lo que ofrece... ...por lo que trae... ...y yo estoy muy contenta... ...de que todos los factores... ...no, al final... ...converjan y podamos... ...y podamos traer cosas... ...de muy buena calidad... ...entonces ese fin de semana está... ...Lobo y los viajes de Boua... ...que son dos espectáculos... ...bueno... ...maravillosos... ...voy a decir siempre que son maravillosos... ...en el centro de Orca, ¿no?... ...sí, y luego en el Teatro Isabel la Católica... ...el 3 y el 4 de diciembre... ...eso para familiares... ...para familiares... ...sí... ...el 3 y el 4 de diciembre... ...hay una compañía de Sevilla... ...que es el Teatro de Sombras... ...y es... ...a que sabe la luna... ...ese es para más pequeñitos... ...ese es el que hemos programado... ...familiar para más pequeñitos... ...y... ...y el domingo está... ...una compañía de aquí de Granada... ...que estrena un espectáculo... ...se llama Monocromo... ...y la compañía de Tutti Lee Family... ...es el estreno en Granada... ...así que bueno... ...tenemos que ir a apoyar ahí... ...y es una compañía que hace teatro y magia... ...qué bonito... ...oye, y me la apunto... ...claro... ...me la apunto porque además... ...a mí me gusta el teatro... ...y hace... ...y esto... ...lo tengo yo guardadito... ...hace mucho tiempo que no voy... ...y me apetece... ...mal... ...te voy a poner... ...como venga el año que viene... ...y no haya ido... ...el año que viene preguntar la lección... ...me voy a decir a ver... ...qué espectáculo has visto... ...en este año... ...qué alegría... ...volver a compartir un ratito... ...hablar de teatro... ...hablar de... ...de cultura... ...y hablar de educación... ...que al final también es importante... ...una sociedad educada... ...puedo decir otra cosa... ...puedes decir lo que quieras... ...creo que es muy importante este año... ...por primera vez... ...se ha apuntado aquí al carro del TIF... ...caja rural... ...y... ...porque hemos inventado una figura... ...que se llama... ...que se llama... ...los... ...mecenas solidarios... ...porque bueno... ...en el espíritu de la organización... ...queremos que... ...que el teatro... ...deba acercarse a... ...a cualquier niño o niña... ...no... ...no sólo los que tienen... ...poder adquisitivo... ...poder adquisitivo... ...entonces... ...hemos creado como dos líneas... ...uno... ...el mecenazgo... ...que bueno... ...que invitamos a empresas granadinas... ...que... ...que se hagan mecenas solidarios... ...por supuesto... ...pueden poner lo que quieran... ...y todo eso lo vamos a invertir en entradas... ...para niños y niñas que... ...que no tienen posibilidades... ...y también hemos abierto... ...un mecenazgo privado... ...quiere decir... ...cuando tú vas a comprar tu entrada en el TIF... ...si quieres comprar una más... ...que esa va para... ...para alguien que... ...como una fila cero ¿no?... ...claro... ...sí... ...pero pensando en eso ¿no?... ...también hay... ...hay escuelas... ...de compensatorias... ...escuelas que queremos que vayan... ...y entonces pues... ...por medio de la caja rural... ...y eso... ...intentamos acercar la arte escénica... ...y el festival a todo el mundo ¿no?... ...hay que facilitar... ...creo que es importante... ...y... ...y qué mejor forma que... ...al menos... ...haciendo que sea posible... ...que todo el mundo pueda ir... ...claro... ...porque hay veces que... ...no nos lo permite la economía... ...pero... ...con esta iniciativa fantástica... ...acercamos... ...la cultura... ...y las artes escénicas que me encantan... ...Julia... ...que yo he encantado de que vengas cuando quieras... ...pues nada... ...que estás tu casa y hablamos... ...que seas lo que te apetezca... ...si yo feliz de la vida de verdad... ...pues nada... ...vengo una vez al mes... ...oh... ...mira... ...séptima edición... ...de TIF Granada... ...de este lo tengo apuntado para que no se me olvide... ...y decirlo bien... ...del 28 de octubre... ...al 3 de diciembre... ...oye no te he preguntado... ...Espacios, vamos a tener el centro Lorca... ...Teatro Isabel la Católica... ...y Zaidín... ...y Zaidín... ...el centro típico del Zaidín... ...para las funciones escolares... ...otra cosa, quien quiera... ...o sea, si hay alguien docente que está escuchando esto... ...y quiera apuntar a su cole... ...que todavía hay posibilidades... ...hay plazas todavía... ...la web que... ...que la hemos tenido ahí en reconstrucción... ...porque hemos tenido un pequeño fallo... ...tifigranada.es... ...ahí pueden acceder... ...toda la información... ...se pueden comprar entradas a través de ahí... ...en red de entradas... ...en red de entradas... ...en red de entradas podemos hacerlo... ...pues Julio, muchas gracias por estar con nosotros... ...muchas gracias Jerónimo... ...por hablar de la arte escénica... ...del teatro para la infancia... ...lo tengo bien dicho ya... ...y sobre todo por compartir... ...la experiencia de lo que te mueve... ...dedicarte a tu profesión... ...y dedicarte a la cultura... ...muchas gracias a ti... ...tos esperamos... ...sí... ...te esperamos y esperamos a todo el mundo... ...te espero en el teatro... ...yo voy a ir al teatro, ya te lo digo... ...que luego te escribo y te digo... ...este día... ...me lo reservas que voy... ...muchas gracias... ...gracias a ti... ...Tif Granada, séptima edición... ...ya saben... ...hay que disfrutar del teatro... ...hay que educar también en la cultura... ...y porque al final la cultura... ...y todo esto que muchas veces... ...no sirve para entretener... ...no... ...sirve para... ...para hacernos... ...por lo menos para hacer... ...que aprendamos a pensar por nosotros mismos... ...señores... ...nos vamos a publicidad... ...eh... ...nada... ...cuatro minutitos ¿no?... ...tres minutitos menos... ...fíjense... ...estamos que lo regalamos... ...y en nada... ...eh... ...hablamos con Granadaum... ...el calendario solidario de Granadaum... ...y luego... ...muchas más cosas... ...eh... ...nos vamos enseguida... ...un pasito más... ...que si se puede... ...uno y otro más... ...mujer valiente... ...no... ...no...